¿Qué clase de bodas tiene esta gente? No dices nada, nunca de frente ¿Qué clase de bodas te lo digo de frente? Es que estás muy mal, muy mal de la mente Tu mente insípida, tu fiebre egoísta Te despide de lejos, te da miedo mi vista Siempre criticando, no hay tan ambiente ¿Qué clase de bodas tiene esa gente? ¿Qué clase de bodas traicionará a tu hermano? ¿Qué te crees latino por hablar castellano? El poder quiere hipnotizar con televisión No me eches el cuento, la familia en mi nación Pero qué clase, qué clase, qué clase de bodas ¿Qué clase de bodas tiene esa gente? ¿Qué clase de bodas tiene esa gente? No andas diciendo que soy ilegal Cuando me doy de comer a tu hogar ¿Qué clase de bodas tiene esa gente? No vengas con pendejadas Que aquí te traje la conga de Ryan ¿Qué clase de bodas tiene esa gente? Si te falta humildad Mira, oye No me llames jamás ¿Qué clase de bodas? Hola ¿Qué clase de bodas? Pero qué gente ¿Qué clase de bodas tiene esa gente? ¿Qué clase de bodas tiene esa gente? ¿Qué clase de bodas tiene esa gente? A trabajar, mi hermano, por el sueño americano A trabajar, mi hermano, por el sueño americano A trabajar, mi hermano, por el sueño americano Soy el dueño, tu dueño Soy el dueño, dueño del piano De las cebolas, tienes la gente Y presente activa tu ritmo en tu mente La mentira, la envidia y la traición Nos porán con mi gente Pero qué clase, qué clase de bolas Qué clase de bolas, qué clase de bolas Qué clase de bolas Qué clase de bolas, qué clase de bolas Qué clase de bolas Es que estás muy mal, raquete mal Ay, pero mal Qué clase de bolas No importa la raza, el color Sino el corazón del romper La que te sabe lo que traigo yo La que te reconoce al campeón El pueblo entero Preparate, prepárate Preparate, prepárate El pueblo entero es como sea el campeón El pueblo entero, el pueblo entero El pueblo entero, el pueblo entero 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 El pueblo entero